Emprender en Cuba, ganarse la vida o más bien salir adelante. De esto hablaremos hoy en el canal. Para nadie es un secreto todo lo que tiene que hacer el cubano hoy en día para hacer un poco de dinero y poner un plato de comida en la mesa de su casa. En este caso gana mucha fuerza una frase que usamos mucho en Cuba que dice que el cubano vive del invento y es tan real como la situación que se vive en nuestro país en la actualidad. Hoy mientras caminamos nuevamente y como acostumbramos en el canal Las Calles de La Habana Cuba documentaremos todos esos cubanos emprendedores que de una forma u otra se siguen ganando la vida en nuestro país. Y en este video además de incluir los emprendimientos pequeños o medianos que ustedes han visto a lo largo de todos estos meses vamos a profundizar un poco más en esos cubanos que tienen menos posibilidades y se encuentran en las esquinas o en las calles de La Habana vendiendo lo poco que tienen para hacer un poco de dinero. Acompáñame en esta travesía, disfruta del video y no te pierdas ni un solo segundo. ¿Qué mejor forma de hablar sobre este tema que visitar una zona en específico de la ciudad de La Habana? Sean bienvenidos a la Plaza Cuatro Caminos o en este caso a sus alrededores ya que aquí se concentran una gran cantidad de cubanos vendiendo sus productos o cualquier otra cosa que hagan para seguirse ganando la vida. Precisamente en los alrededores de esta plaza Cuatro Caminos nos encontramos con muchos cubanos vendiendo artículos religiosos relacionados con la religión yoruba una de las religiones características de nuestro país y de la que hemos hablado mucho acá en el canal. Aquí lo mismo te puedes encontrar personas vendiendo frutas, vendiendo artilugios, los brazaletes que se usan en la religión y demás artículos que son necesarios para las ceremonias y todo lo relacionado con la religión yoruba. Que de hecho, entre paréntesis, me gustaría ratificar lo elevado que están los precios de los artículos relacionados con esta religión en la actualidad. Ahora, aunque esto no tiene nada que ver con el tema del video, sí me gustaría hacerles una pequeña mención y es que sinceramente les digo que desde la nueva inauguración de esta plaza de Cuatro Caminos un año después fue que tuve la oportunidad de acudir a ella y más nunca la visité hasta hoy. Y explorándola un poco, les comento que básicamente el mercado, como pueden ver que es bastante grande, cuenta con muchos departamentos. La mayoría venden sus productos en moneda libremente convertible, el típico MLC que saben que hemos hablado muchísimo de él y se encuentran uno que otro departamento con venta de productos en moneda nacional, el CUP. Válido aclarar que a pesar de que muchos de estos departamentos se vean ahora mismo en pantalla algunos cubanos comprando, no todos tienen la posibilidad de poner en su tarjeta MLC. 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 Y ya está. Ahora bien, quise visitar esta zona en específico precisamente por la variedad de cubanos vendiendo diferentes cosas que te puedes encontrar aquí. Desde las personas que tienen la posibilidad de montar una cafetería para vender pan, jugos, batidos, hasta las personas que además de estar relacionadas con esto de la religión yoruba, hacen un punto de venta de flores que saben que es algo muy necesario en esta religión y por qué no aquella persona que quiere comprarse un ramito de flores e ir a la iglesia y demás. Disculpen mi ignorancia, pero en este grupo de frutas hay muchísimas que desconocía, así que ustedes comenten ahí abajo si conocen el nombre de cada una de ellas. Ahora, en esta parte en específico es donde comienzas a ver a esos cubanos sentados en las esquinas o en la misma calle vendiéndote sus productos. Muchos de ellos lo mismo te venden paquetes de refresco, que te venden cajas de cigarro, incluso hasta medicamentos. Aquí entramos a una especie de mi pyme slash agromercado, que es algo en específico que he visto muy poco. No sé si es que yo camino muy poco La Habana, guiño, guiño, pero difiere bastante al agromercado común al cual va el cubano promedio a comprar sus productos. En salas hay que echarle cebolla, vamos a ver, vamos a ver. Lo que está mal es la boca, pero esto sí se lo hago, bueno. Yo creo que aquí la sexta está mejor. Desde la plaza de Cuatro Caminos nos trasladamos a otra calle bastante aglomerada y bastante concurrida de La Habana, que en este caso es nada más y nada menos que la calle Monte. Aquí mayormente lo que te vas a encontrar son las típicas mesitas de los cubanos vendiendo bisutería, cosas de plomería y demás cosas que ahora van a ver en pantalla. Y básicamente me atrevo a decir en este video que pueden estar visualizando las diferentes formas según el estatus y la posibilidad que tiene cada cubano de poder vender sus cosas para seguir adelante. Incluso en este video pueden darse cuenta que juegan un papel importante lo que se conoce en Cuba como los cuentapropistas. O para que lo conozcan mejor, trabajadores por cuenta propia. Quienes son siguientes? Fue en la enz немножко. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.